A paso firme continúan los trabajos de remodelación del camal municipal. Según las imágenes, varias son las áreas que han sido tomadas en cuenta, donde ya se puede observar cierta modernidad. Según versiones del alcalde del cantón, Silberio Soilo Maldonado, la inversión para estos trabajos estarían en un aproximado de 100 mil dólares. Es importante para poder informar a la ciudadanía el avance de la obra que llevamos hasta este momento. En el lugar donde nos encontramos es una área donde van a venir los animales porcinos, los chanchos, a este lugar, donde luego de aquí pasarán a hacer, los faenarán y de aquí se pasará nuevamente a movilizarse, a donde va a ir al carro, donde los van a movilizar. Y de la misma manera, pues es algo automático todo, es ya más moderno, tanto para pelar el animal como también para poder despostarlo y todo ya es con máquinas, todo ya habrá el personal propiamente capacitado para que realice ese trabajo. Bueno, de esa forma vamos avanzando ese trabajo aquí en el camal municipal y agradecerle a los señores faenadores por esa paciencia que han tenido para poder nosotros poco a poco ir avanzando con esta obra, pero obra que se está haciendo realidad. A los señores concejales también, pues por ver, me he dado todo el apoyo de buscar los recursos para poder contratar y hacer esta obra, que es un pedido de agrocalidad que nos ha hecho este llamado de atención, voy a decirlo así, porque entonces de esa forma nosotros podemos tratar de atender prioritariamente esta obra que es del camal. Y nosotros hemos podido hasta este momento contar con 100 mil dólares para poder hacer la remodelación. Con eso hemos contratado. Nosotros estamos conscientes que han de haber por ahí ciertos rubros, que han de haber pequeños excedentes de obra en el transcurso del trabajo, como se va haciendo, pero no a ser mínimo. El que se haya interrumpido las actividades dentro del camal, para él son motivo de disculpas dirigidas a los comerciantes minoristas que se dedican al comercio de carne. Bueno, sí quiero una vez más pedirles las debidas disculpas, sobre todo a los faenadores, porque ellos son los que más están sufriendo en este momento de ir a faenar sus animales en el Cantón Marcavelí. Cuando tienen que venir y venderlo al mismo precio a la ciudadanía, la carne que lo que venden en Marcavelí, venden acá en Valse. Entonces yo quiero decirles a la ciudadanía en pleno que si tal vez ha habido una alza de la carne, es por el frete del carro que tienen que ellos trasladarse allá y pagar esa contraparte que les tocaba más. Manifestó que para estos trabajos se habría tomado en cuenta la mano de obra local y que para fines del año en curso se estaría entregando la misma. El ingeniero Wilma Romero, pues él es el contratista, donde está trabajando aquí con muchísima responsabilidad y lo estamos viendo que lo está haciendo muy bien, donde eso nos está dando garantía a nosotros de que seguimos confiando, seguimos confiando en adelante. Él mismo fue considerado para ahorita ganador en lo que es las casas del bono de la vivienda del Cantón Valses y del Cantón Marcavelí, con 24 casas del bono dentro del sector urbano, donde el ingeniero Wilma Romero también él mismo está contratado, pues eso lo felicito de verdad y seguiremos trabajando con personas que siempre sigan presentando la documentación, la parte técnica, la capacidad técnica que ellos tienen para que sigan siendo favorecidos con los contratos dentro del Cantón. ¿Distinguido para qué fecha ya se tendría la obra completa en su totalidad? ¿Usted tiene detalles sobre eso? Bueno, nosotros tenemos dado y tiene que culminarse hoy en este año, eso es el compromiso, nosotros hasta fines de diciembre tenemos que estar cerrando con esta obra, porque ese es el compromiso que ha habido con parte del contratista y el contratante y nosotros tenemos que culminar en este año. Gracias. 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 Gracias.